No lo sé, Ferb. Sé que es mi papá y no debo culparlo por estar ocupado, pero parece que siempre pone su trabajo antes que a mí. Ay, pero no sé qué hacer. Sí, a veces cuando amas a alguien, tienes que poner de tu parte. ¿De mi parte, eh? ¿Tal vez debería interesarme en su trabajo? Lo haría, pero es malvado. No puedo. ¿Ferb? ¡Vanessa! ¡Venimos a rescatarte! Papá, justo estaba alto. Venimos. ¿Quién es? ¡Me trajeron! ¿Te acuerdas de ellos, verdad? Hola, otra vez, señorita. Trajiste el trabajo contigo otra vez. ¿Qué? ¿De qué estás? ¿Hablas de ellos? No, el mayor monoseja y Perry el Ornitorrinco me ayudaron a encontrarte. ¿Monoseja? Ay, vamos. Tienes una sola ceja. Recorre tú. Es una línea recta. No lo niegues. Muy bien. Le pediré mis pinzas a Carl. Ay, vamos, Vanessa. Recorrí una parte del mundo para venir por ti. ¿Una parte? Sí, una parte del mundo. ¿Pusiste de tu parte? Creo que podrías ponerlo así. Así fue, ¿verdad? ¿Sabes qué, papá? A un lado. Me iré contigo. ¡Ay, excelente, Vanessa! ¿Por qué no los convencemos de que nos den un tour por París? Podemos ir al Museo de la Guillotina. ¡Qué asco! ¡Adiós, Ferb! ¡Gracias por todo!